Gracias, buenas tardes. Armas de fuego de fabricación caseras, armas blancas y bebidas alcohólicas fueron incautadas por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en el Liceo Pedro Enrique Sureña de San Juan de la Maguana. Las armas fueron encontradas en una requisa realizada por la fiscal de menores conjuntamente con la policía escolar. Y en lo poco que pudimos requisar, que solamente pudimos requisar un pabellón, encontramos lo que fue chilena, alma blanca, whisky. Los jóvenes a los que se les ocupó las armas fueron conducidos a la fiscalía del municipio. Y estamos trabajándolo, porque no queremos que estos jóvenes pierdan sus años escolares. También hay algunos que le hemos conocido medidas por la ley 36. Y otros lo estamos mandando al psicólogo. Según expresó, es preocupante que algunos sectores hayan criticado el desarme de los estudiantes. Y si los padres no se ponen a vigilar a sus hijos, nosotros vamos a tener un liceo que va a ser un problema en San Juan. Porque vamos a tener gente herida de balas, porque yo entiendo que las chilenas matan, son tiros los que tienen. Este cuchillo, el que le clavaron un cuchillo, pero no este. Las autoridades están investigando para determinar por qué los estudiantes acuden armados a clases. Las autoridades se presentaron al plantel educativo tras denuncia del personal de seguridad del centro. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias.